Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar yendo hacia un castillo medieval Ahorita estoy en el centro y voy a tomar el autobús Para llegar allá son como unos 30, 40 minutos depende Pero es fácil tomar el camión hacia allá Sale del centro y... bueno, ahorita lo ven Oye, el clima no está tan bueno, pero ya empezó como a lloviznar Pero no está mal, hasta me compré un cafecito Se los recomiendo, está aquí en el centro si llegan a venir Se llama Kork Coffee Roasters, muy bueno Ya llegamos aquí a los autobuses A ver, aquí dice... Este es este, aquí vamos a agarrar 215 De hecho yo creo que está aquí enfrente Ah sí, estoy con suerte Bueno, les quiero mostrar rápido, vean que no hay nadie Les voy a quitar dentro del tapabocas El tapabocas sí es obligatorio ahorita en transporte público Pero quiero mostrarles cómo es el autobús Estoy en el segundo piso ahorita Miren, la parte de enfrente tiene cargadores Aquí arriba hay una pantalla Normalmente te dice en qué paradas vas O cuál es la siguiente Mira ahí, wifi Cámaras Ahí están las escaleritas Para subir Y sí está, está grande Ya nos bajamos del autobús Realmente fue muy rápido Yo creo que fueron menos de media hora Yo creo que unos 20 minutos máximo Google Maps decía 40 minutos Y nada, no se aventó eso Fue menos Ahorita que me bajé Dije, chin, qué cochina Se me olvidó mi bote de café Pero no Se me ha olvidado que lo había puesto En la esquinita Y no, aquí está Pero qué bueno, no somos cochinos Hacerlo de una vez Vámonos Esta parte se llama Blarney Es la zona Mira aquí de hecho hasta hay un anuncio de visitante Bueno, estamos aquí Y hay que pasar este jardincito Y la entrada está aquí Y ya podemos ir hacia el castillo Y todo lo que Ese carro que está aquí enfrente Esa es la policía Se llama Garda aquí Garda es policía en irlandés Ya estamos aquí en la entrada Abren a las 9 Entonces ya son 9 y media Ya debe estar abierto Bueno, ya entramos Y aquí se ve un árbol muy padre Mira, de Japón Realmente está vacío Es bueno, así podemos recorrer sin turistas La entrada cuesta 18 Pero te hacen descuento si eres estudiante Ya con tu tarjeta pagas 14 Te dan tu ticket Está muy bonito realmente Tiene como su fotito de Blarney Y te dan un mapa Aquí dice los horarios también De lunes a sábado Abren depende del mes Pero es por cambio de horario Que aquí el sol se mete más rápido Los días son más cortos o más largos Depende Yo creo que es por eso Por la luz del día Este castillo se dice que se construyó en el 1200 Era en base a madera Pero no hay registros o más información acerca de eso Entonces su construcción se data del 1400 Por Cormac Lady McCarty Él fue el que construyó en piedra y levantó y se le atribuye a él Estuve viendo de él que hay otros dos castillos que también se le atribuyen Que igual están aquí alrededor de Cork Este yo creo que es el más grande Pero los otros dos realmente también están muy padres Se dice que es uno de los tesoros de Irlanda Lleva casi 600 años de construcción Donde estamos son casi 60 hectáreas de terreno Tenemos el castillo Jardines Que es un jardín venenoso Se dice que hay plantas de todo el mundo Ya vamos a ver Hay un lago Hay una entrada para una cueva Es como un túnel Pero hay una cueva Hay mazmorras Y hay una mansión Este es el muro norte Que se dice que es como el más imponente del castillo Empieza entre 8 metros de piedra Y de ahí ya se levanta la torre del castillo Y se ve la unión En medio del castillo se ve uniones El castillo fue arreglado varias veces por las batallas Al parecer sí lo atacaban bastante Pero sí que tuvo muchas restauraciones Y enfrente ya tenemos Una de las entradas a los túneles o cuevas Existe una leyenda Que dice que Lord Browhill Había atacado el castillo Y había destruido un muro Pero que cuando lograron entrar Ya no había nadie Solo se encontraban dos personas que trabajaban ahí Y todos los demás ya habían logrado escapar por los túneles Pero se dice que Estas cuevas o estos túneles Tenían salida hacia... Tenían tres Una salía hacia el lago Otra salía hacia Kerry Y otra salía hacia Cork Pero realmente son como leyendas Porque se dice que los pasajes están perdidos Se dice que los pasajes son tan difíciles de encontrar Como encontrar oro Entonces no se sabe mal de ellos Aún que este castillo ya está abierto para turistas Hay muchas partes que no son accesibles Esta es una parte de los calabozos Blarni tiene la famosa piedra Blarni Que realmente se le conoce como piedra de la coronación Piedra de Scon Piedra del destino Que realmente era una piedra Que se usaba en la edad media Para la coronación de los reyes Esta piedra es de Escocia Pero fue traída a Blarni Porque fue un regalo para Cormac La historia es que Esta piedra fue regalada a Cormac McCarthy Por el rey de Escocia Ya que Cormac la ayudó en esa batalla Se llamaba la batalla de Blagnoncorn Donde era Escocia contra Inglaterra Cormac envió tropas para ayudarlos Y ganaron Y en agradecimiento le dio esta piedra Que era como una piedra sagrada Y él la puso en el castillo Ese espacio que se ve ahí Se supone que donde se encuentra la piedra Se dice que es la piedra de la elocuencia Que si la besas nunca más te perderás por las palabras Ahora ya tiene barrotes de hierro Para que no te caigas Pero dicen que en el pasado Si era un reto que si te salía mal Uff Te llamabas Esta es la entrada ya del castillo Mucha gente se supone que viene No solamente por la magnificencia del castillo Sino por la piedra Para besarla Que Bueno Existen muchas leyendas Una de las leyendas que vi Era la piedra que Moisés tocó Con su bastón Para abrir el mar Ya estamos entrando al castillo Y esta es la primera puerta Hacia arriba Tenemos Esa reja Se dice que era Para que cuando entraran los intrusos Se supone que desde arriba Les aventaban aceite caliente Si están Son muy pequeñas Los pasajes Entiendo por qué La familia que lo compró No vivía aquí Aquí una de las ventanas Si tienes buena vista Si tienes buena vista Este es uno como de los cuartos de lavado Tiene abajo un hoyo Una abeja Donde Tiene una salida Es como que Del agua que usaba Las ventanas Son muy Muy pequeñas Hoy los pasillos Si están Muy Angostos Eso se supone que era La cocina Y estamos casi En la En la parte De hasta arriba Pero No voy Llegando Hasta arriba Es aquí Donde Puedes besar la piedra Ahí están Unas personas Que te ayudan Ahorita es temprano Les recomiendo Venir temprano Porque Había visto Algunas fotos Donde Hay fila Si vienen Temprano No hay fila Entonces pueden ser los primeros En darle su besito Así ya no prueban Las babas De los demás Muy padre Si te sientes como En la época Claro Ahorita son como ruinas Pero Aún así Sigue impresionante Supone que este era El cuarto familiar Al parecer Ya no hay pisos Estaban divididos En tres Donde era uno Como el cuarto de familia El otro El cuarto como de fiestas Bueno ya salimos Del castillo Es difícil subir Los pasillos Están muy angustitos Pero Vale la pena Ahora Estamos en una parte Uff Más emocionante Este es el Jardín venenoso Que se dice que Entras bajo tu propio riesgo Se supone que tiene plantas Alrededor del mundo Entonces se puede encontrar Gran variedad Algunas tienen las etiquetas Que te dice el nombre Y como que lo que hacía Hay una que vi Que se me hacía muy curiosa Que es Mandrágora A ver si la encuentro Es como la de ¿Se acuerdan? Es la que salía en Harry Potter Ahí Que me venene Algunas de las plantas Están encerradas en rejas Se supone que es porque Son más peligrosas Y para que no las toques Ni por error Este árbol Se supone que también es venenoso Se usaba para matar Para envenenar Que si hacías té con él Se volvía una poción Taxus Esta que es como que la reja más grande La planta es cannabis Marihuana Y ahí se ve su plantita Aunque hay otras ahí Mira esta Mandrágora officiarum Creen que si la saco Chille Ni tiene nada Es que es como pasto A ver Deadly Night Shade Uh Ah Belladonna Belladonna no es una planta Que salía en Jack Está curioso O te cura O te mata Muy reconfortante Ese dicho Estas plantas Se supone que los No sé Moscas Mosquitos Se acercan Es como Tiene como una savia dulce Y se meten Pum Y se quedan pegadas Y así se la come La planta De hecho esta Tiene una mosca Y ya Descanse en paz Mosquita Oh que bonito árbol Hay varios aquí en Irlanda De ese estilo Toman esas curvas Hacia arriba Parece como un tenedor Aquí estamos en una zona Que era el Kitchen Garden Se supone que Sembraban la comida En esta imagen Está rodeado como por una barda Y en medio Ya tiene diferentes tipos De sembradíos Y aquí enfrente Pueden ver Mira ahí están las bardas Cubiertas Y aún siguen manteniendo Esa parte como Como de siembra Wow Miren esta casa Esta es la casa Blarney Está cerrada por el momento Se supone que Hay una época del año Donde abren Y puedes entrar Que se dice que La mayoría está cerrada Pero aún La puedes ver por dentro Por ejemplo Solo están abiertos pasillos Algunos de cámara No puedes pasar Cosas así Bueno llegamos al lago Aquí se dice que hay otra leyenda Esta leyenda dice Que aquí nació El secreto De la mágica Piedra de Blarney Se dice que Cormac Vio a una mujer Que se está ahogando Y la fue a salvar Se dice que esta mujer Al haberla salvado Era una bruja Y que la bruja En agradecimiento Le dijo acerca De donde se encontraba La roca Y de sus propiedades mágicas Se supone que Cormac Sufría del don de la palabra Que al besarla Le iba a curar eso Por eso fue que Tomó la piedra Y la llevó al castillo Otra cosa que se dice Es que en este lago Se encuentra Un tesoro perdido Que aventó Cormac McCarthy Se supone que Varias personas Dueñas del castillo Posteriores Casi han drenado El lago En busca de ese tesoro Pero Al parecer Nadie ha tenido suerte Bueno este es el arco De los deseos O pasos de los deseos Tiene varios nombres La historia dice que Si lo cruzas Bueno Si lo bajas Y subes de espaldas Pensando En algún deseo Se te hará Realidad en un año Ya que se dice Que la bruja Es la que te cumple el deseo Si lo logras La bruja te lo concederá Se supone que Para pagar su leña Que ella tiene Cientos de años Viviendo aquí Entonces en la noche Se dice que sale Y enciende fuego Para mantenerse caliente Y por fin Esta es La piedra de la bruja Si la ves De perfil Parece que es como una cara Se dice que Esta piedra Es donde Se encuentra la bruja Y también hay una Fogata Una cueva Que tiene adentro Que también se dice Que es la cueva Donde la bruja Prende su fuego Todas las noches Esta es Se supone La cocina De la bruja Si vienes en la madrugada Aún puedes ver Las brasas Y otra historia Que hay Es que Estos son cuevas Druidas O cuevas de antepasados De los primeros Pobladores de Irlanda Que supone que eran Cuevas así Donde vivían Antes de Claro que se formaba Todo el castillo Todo eso Bueno yo creo que Hemos terminado Todo el recorrido Ya empieza a llegar Más gente Yo creo que les recomiendo Llegar temprano Si llegan a venir Está muy muy padre El castillo Yo creo que es impresionante El castillo Toda la historia que hay Y bueno Nos vemos Muchas gracias Por ver este video Hasta la próxima